Juan Tamarit Hola Maire Hola, muy buenas a todos Bueno, yo voy a empezar, gracias, gracias, mi amable Yo voy a empezar a hacer una magia con una cuerda Antes de nada me gustaría que la examinases la cuerda ¿No te importa examinarla? ¿La has examinado ya? ¿Te parece estupenda? ¿De acuerdo? Bueno, no, ¿quieres examinarla de verdad? Ten, goza y examínala todo lo que quieras Dale, goza, goza, goza ¿La has examinado bien? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces me dejas la cuerda un momentito Entonces se trata de lo siguiente, se trata de lo siguiente Esta cuerda es magnética, una cuerda magnética Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, a ti no te importa ayudarme, ¿verdad? ¿Quieres ponerte de pie? Ponte ahí de pie, ahí un momentito Entonces quieres sujetar la cuerda magnética alrededor de la mano Así, alrededor de la mano Como la cuerda es magnética, como la cuerda es magnética ¿Vas a notar cómo es tu nombre? Gemma, vas a notar una enorme atracción hacia mí No, aparte de la natural, digo, o sea Esa edad se sabe, ¿no? No, pero vas a notar, verá, sujeta Al principio quizá no, no notas nada todavía, ¿no? ¿No notas nada? ¿No notas nada? ¿No notas que estamos haciendo el bobo los dos así parados? Eso se nota, eso se nota No, pero un tirón no notas, ¿no? Sujeta fuerte ¡Chá! Ahora has notado algo, sí Entonces no te importa poner tu pierna izquierda delante de la derecha Sí, ahora la derecha delante de la izquierda Ahora la izquierda delante, la derecha, la izquierda Y esta es la atracción, puedes venir, ponte aquí un momentito La cuerda la puede dejar, la cuerda la puede dejar porque no vale para nada La cuerda no vale para nada Es que cada uno liga como puede Se trata de lo siguiente, Gemma Mira, yo tengo aquí una baraja Que tú sabes que en la baraja hay varios colores Por aquí hay el rojo y el negro, el rojo y el negro, ¿eh? Porque tiene cartas rojas y negras Pero por detrás solo tiene un color, que es el rojo O sea, en este caso es la baraja roja, se ve bien, ¿no? La baraja roja, ¿tú la ves bien? Baraja roja, sí Ahora se trata de lo siguiente Yo tengo aquí dentro de este sobre unas cartas gigantes Que son una predicción Entonces Gemma quiere sujetar así las cartas un momentito No abras el sobre Yo voy a pedir a dos personas, por ejemplo, a los concursantes No os importa, voy a ir allí, yo voy a ir ahí Entonces voy a pedir que elijáis cartas de aquí Primero mezclamos así un poquitito para que quede bien mezclado Bien mezclado, bien mezclado, bien mezclado Y entonces elegir dos cartas Y a ver si alguna de las dos cartas que elijáis Coincide con alguna de las cartas grandes que hay dentro del sobre Que no ha salido nunca, pero por probar O sea, por ver lo que puede pasar Entonces cortamos un poquitito, cortamos así Entonces, Cristina, ¿no te importa decir alto cuando tú quieras? Alto Aquí, ¿no quieres una más, una menos, dos más? ¿Está bien? Como tú quieras Pues coge la carta y Antonio coge otra ¿Quieres la siguiente o dos más o...? Está bien Está bien No, como tú quieras, a lo que te guste Está bien, está bien Como más prefieras Por ser tú está bien Podéis cambiar las cartas si queréis, ¿eh? Estropeáis el juego, pero las podéis cambiar Entonces no No, no, en serio, no Entonces fíjate bien Antonio, me gustaría que pusieras tu dedo extendido así El dedo índice Así, un momentito, así Para yo cerrar el abanico Gracias ¡Me odio! ¡Me odio! Con una ropa de nada Con una guasa así ya me odia Antonio, hombre Sí que yo no me odio Bueno, va, va, va Entonces fíjate bien Las cartas Yo no sé si son negras o rojas por delante Sé que son rojas por detrás como todas Pero no sé más Entonces vamos a ver si coincide con alguna de la predicción Vamos a ver ¿Me dejas un momentito la predicción? Eh, muchas gracias Tú ya, Gemma, que has estado aquí y me has ayudado a sostener esto Te puedes sentar Eh... Te puedes sentar Te puedes sentar Un aplauso para ella, un aplauso Y ahora, ahora viene el gran momento A ver, a ver si sale, a ver si sale Yo aquí dentro de este sobre, que es completamente nuevo el sobre Tengo una carta Vamos a ver, Cristina, si tu carta coincide Esta carta es de tréboles ¿La tuya es de tréboles? ¿De tréboles? Sí Que sí es de tréboles A ver la Cristina Sí o no, sí o no, tú dime Sí, es de tréboles Es de tréboles Ahora dime si es un número par Sí Sí, es un número, o sea que va bastante bien Pero no solo eso, es que además estoy seguro que es el 6 de tréboles, ¿sí? No ¿No? No ¿Cuál es? Dímela, la tuya El 4 ¿De qué? El 4 de tréboles El 4 de tréboles, no es esta, el 6 Bueno, no importa, mira, cuando pasa eso se hace así y se dice ¡Tiii! Y el 4 de tréboles ¡Que era la carta! ¡Ah! Pero queda una carta, ilustre Antonio Tú tienes otra carta Dime qué carta es la tuya ¿Te lo digo? Sí, dímela, dímela El 8 de tréboles ¿De tréboles también, el 8? Igual El 8, no el 4, el 8 Bueno, pues entonces mirar esta dos veces, si no nos importa O sea que O a alguno que le haya dado esta noche mucho chicho Tú que le... ¡Me odia, me odia también! Si todos me odian, por una broma de nada No, entonces vamos a ver El 8 de tréboles Si sale esto, como antes yo he dicho ¡Chiii! Y ha salido Yo os pediría a todos ahora que para volver un poco a A esto de la magia, que es como volver a la infancia y tal Todo ligera ¡Chiii! Y veréis qué maravilla Venga, 1, 2, 3, ya Y el 8 de tréboles ¡Llega la tarta! 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 Bueno, y ahora ya que ha salido esto Vamos a continuar Entonces Antonio, no te importa venir aquí un momentito Y ayudarme Vamos a seguir ¿Quieres ponerte a este lado? A este lado un momentito Bueno, pues fíjate bien, fíjate bien Antonio La idea es lo siguiente Yo tengo la baraja como siempre Pero te voy a enseñar un detalle Que es que tengo otra carta más grande que las otras Yo no sé si se ve que es más grande y que es diferente Tiene el mismo color del dorso porque son igual rojas Pero es una predicción que yo tengo aquí Entonces, de todas maneras lo voy a mostrar muy clarito para que tú te fijes bien Todos podáis fijaros en vuestra casa muy bien, etcétera Las cartas estas son como las de la baraja Son de color ¿Del dorso qué color tienen? Rojo Pero tienen una diferencia Antonio, ¿tú verías cuál es la diferencia? A ver, ¿qué diferencia tienen? Este tiene el margen más grande y la flor en medio Bueno, lo del margen no hay quien lo aprecie Lo he medido yo 20 veces y es muy difícil de apreciar Pero lo de la flor en medio Ahí has acertado plenamente Lo del margen también Y además, si te fijas Son un poquitito, un pelín más estrechas la baraja ¿Ves? Esta baraja es un poquito más estrecha que esta Esto es para que yo no la pueda cambiar Por lo demás es igual Lo importante es que el color del dorso es el mismo Y que es una predicción Esta predicción va a ayudar a ver cuál es la hora preferida por ti Tú imagínate la hora del día La hora exacta No las 4 y 20, sino las 4, las 5, las 9, las 8, las 12 Una hora exacta Que sea del 1 al 12 De la 1 a las 12 La que tú preferirías irte en una alfombra mágica volando por ahí Piénsala, no me la digas No me la digas, solo piénsala Entonces fíjate bien Recuerda bien que aquí tenemos las cartas Yo voy a coger y ahora voy a coger 12 cartas Para formar un reloj 3 y 3, 6 Y 3, 9, 10, 11 Ah, perdón, antes del reloj tú tienes que hacer un ritual Se me había olvidado El ritual, el ritual es lo siguiente, Antonio Yo me vuelvo de espaldas ahora, no miro nada Entonces tú coges y pasas de aquí a aquí Tantas cartas como la hora que has pensado Quiero decir que si has pensado las 3 Tú haces así, dices 1, 2 y 3 Así, cara arriba Si has pensado 9, 9 Si has pensado 12, 12 8, pero sin que yo lo vea Y no lo cuentes en voz alta Porque en voz alta, pues entonces yo me doy cuenta Te das cuenta, o sea Estaba diciendo, 1, 2, 4, yo me doy cuenta Tengo esta, pero me doy cuenta ¿Comprendes o no comprendes? Entonces yo no quiero verlo Claro, sabéis que los magos cuando quieren no ver algo Se suelen poner una venda en los ojos A mí no me hace falta Entonces Antonio, cuando tú quieras Vas pasando Yo no veo nada Mientras, estoy así Vas pasando Yo mientras me entretengo No veo Es que tengo que palpar ¿Comprendes? Cuando esté Incluso para no escuchar el sonido de las cartas Me pongo así Me tapo los oídos Cuando esté Antonio Hecho ya todo Me dices Ya está, ¿eh? Antonio Cuando esté ya todo Me dices Ya está ¿Comprendes? Ya está Antonio Cuando esté me dices Ya está, ¿eh? Ya está Antonio, ¿qué pasa? Entonces fíjate bien, Antonio Tú has podido pasar más o menos Tápalas Tápalas cartas Tápalas Así, tápalas Con una mano No una mano, no Con aquella mano ahí Y con la otra mano ahí Para que tapes tú Y atención Tápalas, tápalas, tápalas Pero vamos apoyadito eso Esta no, esta era una broma Solo para ver qué Y ahora atención Yo voy a ir poniendo aquí cartas Formando un reloj Este va a ser las doce Este las once Las diez Las nueve Las ocho Las siete Las seis Las cinco Las cuatro Las tres Las dos Y la una Tú tapa Y tapa el resto también Tapa el resto de cartas Tápalo ahí Así Atención Recuerda bien Esta es las doce Las seis Las tres Y las nueve Voy a intentar Sin haber visto nada Adivinar cuál es la hora mágica Si lo adivino Pues lo adivino Si no adivino Pues fallo Comprendéis la idea Entonces voy a intentarlo Yo creo que tú no has pensado Las tres No ¿Por qué creo que no has pensado las tres? Porque las tres es la hora de las siete Y no te apete Este y Si no has pensado las tres No has pensado la opuesta La que está en el reloj La opuesta Las nueve Luego no has pensado ni las tres Ni las nueve Voy bien Voy bien Yo creo que no has pensado la una ¿Es verdad? ¿Sabes por qué? Porque la una es como una cámara Y no has pensado la una O sea que ya está Entonces no has pensado las siete Parece una idiotez Pero, ¿eh? Ahora No has pensado las dos ¿Sabes por qué no has pensado las dos? Porque si no has pensado la una ¿Cómo vas a pensar las dos? Que son dos veces lo mismo Sería un absurdo total, ¿no? Entonces no has pensado las dos Y no has pensado por tanto La opuesta a las ocho Vamos a ver Vamos a ver Voy bien por ahora, ¿no? Sí Yo creo que no has pensado las once ¿Voy bien? Voy bien Y tampoco las cuatro Porque está enfrente Y además las once ¿Por qué no? Porque es un uno y un uno Te das cuenta que cada cosa Tiene su lógica completamente absurda Y ahora Quedan aquí cuatro Yo creo que las cinco No has pensado Y por tanto las diez tampoco ¿Voy bien? Voy bien Entonces ya quedan solo las seis O las doce Yo creo Yo creo que tú has pensado Las doce Sí, señor Sí, señor No, sí, señor Sí, evidencia Que sí, señor ¿Qué ha pensado las doce? ¡Sí, señor! Señor, hermano Porque esto ha salido Pero, pero Lo más increíble Es que recuerdas Que yo al principio Tenía una predicción aquí Ya estaba yo tan seguro Antonio Que tenías una cara enorme De pensar en las doce Tan seguro estaba Que esta carta La que está en las doce La jota de corazones Coincide exactamente Con mi predicción Que era también La jota de corazones Ah, ah, ah Tapa, tapa, tapa Y no solo eso Y es que fíjate bien Estaba tan seguro Antonio Tan seguro estaba yo Que además de estas cartas De las así Las otras del reloj Ahora Mágicamente Resultan tener Un dorso como este Como este Como este Como este Como este Y Y no solo eso Levanta esa mano Por favor Y estas cartas La otra no La otra no La otra Que sabían que me ganaba Pero estas otras cartas También resultan ser Cartas todas De dorso diferente Y no solo eso Sino que si me das El resto de toda la baraja Toda la baraja Tiene Dorsos distintos Todas las cartas Son distintas Todos son dos Dorsos Acabó Dorsos 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 Dorsos